Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida en esta ocasión a un lugar mágico como es la Fortaleza de la Mota. Vamos a dar paso a la inauguración de estas segundas jornadas. No es la primera vez que nos acoge un lugar como este, pero la verdad es que hemos seguido colaborando de manera muy estrecha junto con este ayuntamiento y les agradezco por supuesto la acogida, su esfuerzo, en unas jornadas que prevemos que van a ser muy muy interesantes y además aprovechamos también para saludar a todas aquellas personas que nos están siguiendo, que no han podido desplazarse hasta aquí de manera presencial, pero que nos están siguiendo de manera telemática. Por lo tanto, quiero dar la bienvenida a mi compañera Teresa Merello, que es la responsable del micromecenazgo en España Nostra y que en esta ocasión además va a ser la moderadora digital de esta jornada. Teresa, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Se nos escucha bien? Se nos escucha bien, se nos ve bien, todo perfecto. Perfecto. Bueno, disculpar que hemos iniciado, hemos empezado un poquitín más tarde, pero bueno, estos son algunos pequeños problemas que tienen, sobre todo cuando estas jornadas son híbridas, porque para nosotros sí que es muy importante que haya una interacción tanto en la gente que está en sala, que se ha podido trasladar hasta aquí, como en la gente que nos está escuchando y que se ha inscrito de manera telemática. Las jornadas están pensadas, tienen una duración, bueno, como todos ustedes saben, de un día y medio. Vamos a ir dando paso a todas aquellas intervenciones y después intentaremos conectar también con Teresa, después de cada bloque, por las posibles preguntas o la posible interacción que se haya podido generar, como digo, después de todas las exposiciones que van a tener aquí lugar a lo largo de la mañana. Informarles también, bueno, que en primer lugar queríamos reflexionar sobre prácticas en el ámbito educativo relacionadas con el patrimonio, orientadas tanto a niños como a adolescentes. Se trata de difundir modelos de aproximación al disfrute y el conocimiento del patrimonio que al mismo tiempo también sirvan para compartir y conocer las tendencias más actuales en esta materia. Y por otra parte, por qué se vandalizan los espacios públicos y, bueno, hablaremos también, por eso la jornada lleva por título del arte en mancha. Aprovecho también para comentarles que, como nos parece que es muy importante la educación patrimonial, es una de las líneas en las que últimamente trabaja mucho España Nostra, se van a llevar a cabo de manera paralela a las conferencias en la fortaleza, unos talleres multidisciplinares con el lema de las jornadas como telón de fondo. Serán un arqueólogo, un historiador del arte y un actor que irán de la mano de un educador de patrimonio que acompañará a los grupos de centros de secundaria de la ciudad en esta experiencia. Recogerán testimonios, recogerán experiencias y conclusiones y de manera paralela, bueno, a medida que vaya pasando la jornada también nos darán el conocimiento de cómo ha sido esa experiencia vivencial entre los adolescentes de esos cuatro centros de Alcalá, la Real, que es donde nos encontramos. Yo ya sin mucha más dilación le voy a dar paso a las autoridades, les voy a ir dando, en primer lugar, toma la palabra el alcalde de la ciudad. Bueno, pronunciaremos, las autoridades pronunciarán las palabras y después pasaremos ya a la primera conferencia, que es una conferencia marco que correrá a cargo de Olaya Fund. Iremos subiendo y bajando el micrófono, disculpen, pero es para que tengamos el mismo sonido en sala aquí y lo podamos tener, nos puede escuchar todo el mundo que está conectado. Así que ahora subo el micro y lo iremos sin más les dejo la palabra. Muchas gracias Bárbara, Jesús, delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de Araceli, Luis, Bárbara, pues presidente, presidenta, vicepresidente y directora general, también el resto de equipo de España Notra que está aquí presente, compañeros de corporación y bueno, público inscritos que habéis querido acompañarnos en esta segunda jornada que organiza el Ayuntamiento de Alcalá Real con Hispania Nostra, después de la primera experiencia que tuvimos en un año muy complicado como fue en octubre de 2020. Hemos querido este año hacer coincidir estas jornadas con la semana en la que hemos celebrado el Día Mundial de los Sitios Patrimoniales. Como sabéis, fue el pasado lunes de 18. Ese día se abrieron las puertas de nuestro buque insignia, las fortalezas de la mota, y también conocíamos unos magníficos datos turísticos, de turismo que tuvimos en Semana Santa, lo cual evidencia el atractivo que tiene nuestro principal recurso patrimonial. Ayer también teníamos la visita de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y procedíamos en unas condiciones meteorológicas bastante adversas, pero pudimos salvar la inauguración de una importante intervención que ha hecho el enfrentamiento con cargo al Unimedio Cultural de este ministerio, en la que se ha rehabilitado más de 100 metros de muralla en la fortaleza de la mota, que además conoceréis dentro de la visita que hay prevista a la fortaleza de la mota. Y hoy damos comienzo a esta jornada de dos días, intensos días, sobre educación patrimonial. Y todo este trabajo que se ha concentrado en esta semana se produce porque en este municipio existe una sensibilidad hacia el patrimonio, una sensibilidad que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, tanto a nivel municipal como en los centros escolares, también asociaciones, y de la que el ayuntamiento siempre hace bandera como principal eje cultural y turístico del municipio, el patrimonio. Nuestro municipio es conocido en el ámbito regional, incluso nacional, por ese rico patrimonio histórico-artístico que tenemos. Y por nuestra parte, como Gobierno local, queremos ir más allá, haciendo de Alcalá la Real un lugar de referencia para la formación en cuestiones patrimoniales. Y de ahí viene esta segunda edición de la jornada. No solo basta con restaurar y poner en valor, como ayer pusimos de manifiesto en esa inauguración, también es necesario inculcar en la sociedad el respeto hacia lo restaurado, hacia lo heredado, hacia los elementos que nos identifican con nuestro pasado, que nos dan identidad y que debemos legar a las generaciones futuras, siempre en el mejor estado en el que nos encontramos. Y con esos objetivos también nos presentamos ante ustedes. La educación patrimonial es la temática de estas jornadas, que nos devuelven a la actividad plenamente presencial en este espacio tan solemne como es de la Trinidad, con una inscripción cercana a los 250 participantes entre los presenciales y los que nos siguen de forma telemática, a los que también quiero mandar un saludo afectuoso. Una cifra que respalda y que consolida la jornada. El patrimonio está presente en el entorno, sin ir más lejos, este mismo espacio, a pesar de su reciente construcción, no deja de ser también legado patrimonial. Convivimos con él, lo consumimos, lo disfrutamos y también desconocemos en múltiples casos por qué está ahí, cómo no ha llegado hasta nuestros días y, sobre todo, en qué estado no ha llegado. Abordar cuestiones como la preservación, el futuro del legado cultural y artístico, los usos recomendables, los malos usos, que también se dan, prácticas, son objetos de las jornadas que hoy inauguramos y las que debemos partir de la premisa de que el patrimonio, por muchos años que acumule, siempre tiene más futuro que pasado. Estudiar el patrimonio es una estrategia educativa muy potente para aprender a reflexionar sobre la construcción de nuestra identidad y sobre las decisiones que tomamos dentro de nuestra sociedad. Quiero agradecer el trabajo conjunto de la Asociación y del Área de Patrimonio del Ayuntamiento, con Carlos Calvo al frente, para la organización y configuración de esta jornada. El plantel de ponentes es excepcional, no solo centrado en el enfoque educativo hacia los más jóvenes, con esas prácticas que ha mencionado Bárbara y que se van a desarrollar el día de hoy, también aspectos dirigidos a las personas más adultas en el tratamiento del vandalismo, el patrimonio de participación ciudadana o el tratamiento legal, es decir, cómo son nuestras leyes dirigidas hacia el patrimonio. Quiero destacar también la participación de todos los centros educativos de secundaria de la ciudad, a través de los talleres que ha mencionado Bárbara, que se van a desarrollar en la fortaleza de la mota, con los que pretendemos ir más allá de enfoques teóricos, así como la oferta cultural y momentos de convivencia para los asistentes que vamos a tener entre hoy y mañana y con los que esperamos que al final conquiste vuestros corazones, sobre todo a los que no sois de aquí. Disfruten de la jornada, muchas gracias por la asistencia y, bueno, vamos a tener dos días muy intensos en los que sí me gustaría reflejar el cariño y todos los buenos deseos que desde la Concejalía de Patrimonio Hispania Nuestra hemos puesto en este acto. Muchas gracias. Buenos días, alcalde, delegados, amigas y señores, bienvenidos. Bienvenidos a esta segunda jornada de educación para el patrimonio que organizamos gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alcalá Real de Hispania Nuestra. Es un acuerdo que justifica, se justifica por la preocupación común de ambas instituciones ante un tema tan importante como es la educación, cuando se pretende conseguir una conservación eficaz y sostenible del patrimonio cultural y natural. Gracias al Ayuntamiento de Alcalá Real, especialmente a su alcalde, Marina Aguilar y a Gustavo, técnico de patrimonio y co-coordinador de estas jornadas. Gracias igualmente a todas las personas de Hispania Nuestra que han trabajado intensamente para conseguir un programa tan interesante para estas jornadas que yo espero que ayuden a sensibilizarnos sobre la necesidad de cuidar lo público y que contribuyan a hacer más agradable y más habitables los espacios que nos pertenecen a todos los ciudadanos. Gracias a los ponentes y conferenciantes y también a los que nos acompañan presencialmente o telemáticamente. Para estas segundas jornadas de educación hemos elegido el lema, el arte no mancha, porque creemos que a disfrutar con la belleza, con un paisaje, con el arte, con la música, con la literatura, con cualquier creación cultural se aprende. No se nace con la sensibilidad adquirida y por tanto es necesario educar. Y cuando se trata de intervenir en espacios públicos no es lo mismo disfrutar del arte en la calle que hacer sufrir con la inevitable emisión de esos feos, sucios y emborronados espacios públicos atiborrados de letras de pinturas con los que unos pocos narcisistas se sienten con el derecho a imponer a la colectividad su manera de vivir en la calle, una plaza, una ciudad con absoluto desprecio por lo que es público. La tiranía de unos pocos impone a la implacable suciedad de lo que es de todos. ¿Con qué derecho? ¿Por qué se respeta un poco lo que es público? ¿Se puede aceptar sin imputarse la imposición de los intereses individuales sobre los colectivos? ¿Qué pasa cuando aparcamos donde queremos, cruzamos por dónde nos viene bien, ocupamos las aceras con terrazas, chiringuitos, ponemos música, hacemos ruido, cuándo, cómo y dónde queremos? ¿Es posible una convivencia sin normas que se respeten? El desprecio o la falta de valoración por lo público no se evita solo con medidas represivas, que son necesarias pero no eficientes. Se salva si se consigue que cada ciudadano tenga sentido de pertenencia y exige o se convierte en garante del interés público. Podemos llamarlo cultura ciudadana. En su libro Educar para la ciudadanía, Victoria Camps nos define al ciudadano auténtico como aquel que se involucra por la comunidad en el ámbito social, económico y político, cumple con sus obligaciones, asume responsabilidades y respeta los derechos humanos. La palabra ciudadano proviene del término ciudad, al que se le suma el sufijo o no, que significa pertenencia. Es fundamental promover la cultura ciudadana, una actitud que genere un efecto sobre el cumplimiento de las normas, especialmente aquellas relacionadas con la protección del espacio público y realmente que nos beneficia a todos. ¿Cuál es la primera condición para que se valore lo público? Que no se desvalorice en los servicios públicos, postulando que la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos deben proporcionarlas en mercado o que lo particular está por delante de lo colectivo, dando valor a lo privado sobre lo público. Es necesario reconocer que las sociedades se avanzan cuando son capaces de garantizar una calidad de vida digna y por igual a todos los seres humanos que las conforman. ¿Y cuáles son las otras condiciones? Deben existir normas y se deben cumplir y también los ciudadanos deben sentirse concernidos en la licencia de los seres de todos y para ello necesitamos un lugar. Pero también es saber atender las opiniones y las demandas de los ciudadanos y darles respuestas satisfactorias. El contacto con espacios públicos de calidad en nuestra ciudad es un derecho ciudadano, pues democratiza la vida urbana. Los espacios públicos estimulan el encuentro ciudadano libre y espontáneo, permitiendo la interacción social original que últimamente tiende a desaparecer. Como veremos en todas estas actividades, tiene una gran relevancia la gestión municipal. Habitualmente, cuando pensamos en las responsabilidades de las administraciones públicas, solemos pensar en ministerios o comunidades autónomas. Sin embargo, personalmente creo, me parece que el primer y más importante escalón que está en el compromiso para conservar el patrimonio está en la escala municipal y por ello debemos demandar que se dote en los ayuntamientos de recursos humanos y económicos adecuados para proteger y potenciar el cuidado del patrimonio cultural y natural. Por eso, me alegro también de que podamos celebrar estas jornadas conjuntamente, un ayuntamiento como el de Alcalá la Real y una organización ciudadana como es la de España. Tengo esperanza de que estas jornadas de Alcalá la Real contribuyan en alguna manera a avanzar en pro de la cultura ciudadana y de la defensa de nuestro patrimonio cultural y natural a través de la educación. Pero probablemente insistiremos también en que deben existir normas que impidan que unos pocos se impongan a la mayoría. Para ello, debemos dotarnos de medios disuasorios y de recursos para hacerlas cumplidas. Debemos promovernos todos la colaboración ciudadana para que se respete lo que es de todos. Confío en que en estos días sean de gran interés para todos nosotros. Mucho ánimo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Cerramos el bloque de las intervenciones con la presencia de Jesús Estrella, delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Buenos días. Un saludo a la presidenta de la Asociación Hispana Nuestra, al alcalde, a los miembros de la corporación, a los directivos de la asociación. Y agradezco expresamente la invitación que se nos hace a la Junta de Andalucía y empiezo excusando la presencia de la consejera de Cultura, de Patricia del Pozo, una visita del ministro de Marruecos de Cultura. Le ha impedido estar aquí, su deseo de estar aquí, compartir esta inauguración con todos los inscritos, tanto presencialmente como telemáticamente, a estas jornadas y, por tanto, agradecer esa invitación. Lógicamente, también tengo que tener palabras de agradecimiento a la existencia misma de la Asociación Hispana Nuestra. Vuestra causa es nuestra causa. La causa de defender, de divulgar, de promocionar, de poner en valor el patrimonio histórico, artístico, la historia, la cultura de lo que somos, es nuestra causa. Y, por tanto, aplaudimos vuestra existencia y aplaudimos la labor que día a día desempeñáis en favor del patrimonio. Y si hay algún país en el mundo donde tiene sentido que una asociación como España Nuestra exista, es precisamente en España, porque somos el tercer país con mayor número de bienes incluidos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Y si descendemos de España a Jaén, también tiene mucho que ver la implicación de la asociación con nuestra provincia. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que Jaén es un parque temático del patrimonio de la cultura al aire libre, que no tenemos que inventarnos nada, hemos sido cuna de civilizaciones. Y, afortunadamente, la impronta de cada civilización ha dejado su huella en nuestro territorio. Y eso evidencia que tenemos una provincia rica en patrimonio. Una provincia donde, de 97 municipios, 23 tienen conjuntos históricos, con más de 520 bienes de interés cultural, con más de 2.500 yacimientos censados, arqueológicos, con 40 abrigos donde tenemos una representación de pinturas rupestres que son patrimonio de la humanidad. Con dos ciudades, patrimonio de la humanidad. ¿Quién puede decir? ¿Qué provincia de España puede decir que tiene estos municipios que son patrimonio de la humanidad, como Cúbeda y Baeza? O tener, por ejemplo, restos de pinturas paleolíticas de más de 20.000 años en la Cueva del Morrón, en Torres. Como digo, una provincia con mucho patrimonio, una provincia donde no tenemos que inventarnos nada y una provincia, no, lógicamente, hacen falta muchos recursos para conservar, mantener y seguir poniendo en valor los muchos restos arqueológicos que todavía nos ofrece nuestro territorio. Y de Jaén defendemos Alcalá Real. Si hay un municipio en la provincia de Jaén sensibilizado con el patrimonio y con la defensa y la recuperación del patrimonio, no cabe duda que Alcalá Real. Creo que el hecho de que se firme un convenio con el ayuntamiento de Alcalá Real pone de manifiesto esa complicidad. Una complicidad que viene de la mano de un alcalde que se lo cree. Un alcalde que a nivel personal está convencido de que el patrimonio, que la cultura, es una oportunidad para su municipio. Es una singularidad a la cual, prestandole los recursos adecuados, lo rentabiliza y le revierte mucho más de lo que se invierte. Y, por tanto, en ese aspecto, eso es una garantía de futuro para que Alcalá siga teniendo el protagonismo que tiene en lo que a la defensa y la recuperación del patrimonio. Y no lo digo porque esté el alcalde aquí y lo conozca, sino porque realmente Alcalá Real ha conseguido ser un municipio con mucho dinamismo económico, con mucho dinamismo empresarial. ¿Eso en qué se traduce? En que, al final, yo que presido la Comisión de Patrimonio Provincial, el municipio o de los municipios que, además, proyectos de obra en casco histórico se presentan de toda la provincia, precisamente es Alcalá Real. ¿Por qué? Porque ese dinamismo económico, ese dinamismo empresarial, permite que haya fondos económicos, recursos económicos que destinar a la recuperación del gasto histórico y todos los proyectos que se hacen, pasan por la Comisión de Patrimonio de la Junta Maducía. Un municipio que ha asumido el reto de querer gestionar con lo que es la gestión del gasto histórico a través de un plan especial de reforma interior, que también va a suponer asumir las competencias en la medida que esté aprobado en todo lo que supone licencias y autorizaciones de cualquier obra que se haga en casco histórico. Un municipio que ha asumido el reto en elaborar un plan director de la fortaleza de la monta, que va a ser el instrumento de gestión que permita, en última instancia, que sea un recurso puesto al servicio del desarrollo socioeconómico del municipio. Luego, por tanto, creo que se ha hecho bien en elegir Alcalá Real como municipio en el que sumar complicidades para seguir trabajando en la defensa del patrimonio. considero muy aceptado el lema de esta jornada, educación. Educación porque se respeta aquello que se conoce y, lógicamente, para transferir ese conocimiento hay que hacerlo a través de esa educación. Consideramos fundamental que la conservación del patrimonio y de la cultura sea una causa colectiva, es una causa colectiva, una causa en la que tenemos que estar todos implicados y hacerlo en dos vertientes, desde la educación y, por tanto, desde la concienciación y también desde la implicación en la financiación. De nada nos sirve concienciar y educar en la necesidad de conservar si después no hay recursos que destinar para conservar. Yo ahí, como representante de la Administración, tengo que decir que también tiene que haber una causa colectiva en el compromiso de que todo lo que la cultura produce vuelva a la cultura. Es decir, que hay una financiación finalista. Todo lo que la cultura produce hoy, al día de la fecha, tiene que revertir en forma de ingreso, en forma de financiación, para que la ingente labor de conservar el rico patrimonio que atesoramos tenga la garantía de que se pueda hacer. Bien sea con el mecenazgo, bien sea con el esfuerzo inversor público fundamental y bien sea también con la complicidad particular en todo aquello que suponga visitas de aquellos monumentos que permitan también generar una fuente de ingreso que permita destinarse a la conservación y a la puesta en valor del patrimonio. Desde la Junta de Lucía, ese es el camino que no hemos marcado. Un camino que somos conscientes que con la pandemia no ha sido el mejor momento para precisamente hablar de la cultura. Pero también dijimos, no queríamos y evitamos que la pandemia fuese la excusa para dejar de apostar por la cultura. Y desde la Junta de Lucía, en los momentos más difíciles, precisamente estos, hemos demostrado el compromiso con un plan de impulso específicamente dirigido al sector cultural, donde una parte importante no ha sido solamente la ayuda directa, no solamente consistió en mantener toda la programación cultural. Hemos llegado a hacer conciertos en teatro para 15 y 20 personas, en plena pandemia, con toda la garantía de seguridad. Pero no podíamos dejar tirados a los artistas que, como consecuencia de la pandemia, vieron mermados sus recursos. Hemos apostado durante la pandemia, en los momentos más difíciles, por garantizar esa programación cultural. Y también, un tercer pilar fundamental, hemos seguido invirtiendo en bienes patrimoniales. Hemos seguido invirtiendo en conservar y en mejorar nuestro patrimonio. Hemos desarrollado líneas específicas de ayudas que nunca existían, como la ayuda al arte sacro. En la provincia de Jaén, solamente en la provincia de Jaén, hemos sido capaces de canalizar 4 millones de euros precisamente para mejorar el patrimonio y para mejorar la cultura. Y prueba de ello son los más de 12 bienes muebles, retablos murales del siglo XVII, del siglo XVI y del XVIII, que gracias a esa ayuda se van a recuperar y poner en valor. Retablos que estaban a punto de perderse se van a recuperar gracias a esa ayuda. O también, a nivel de patrimonio, hemos conseguido, durante estos dos años, dirigir cantidad económica a aquellos proyectos que también suponían apostar por una singularidad en la provincia. Como, por ejemplo, el casi millón de euros que vamos a destinar a recuperar las vidieras de la catedral y los dos millones de euros que vamos a invertir de la mano del Ayuntamiento de Jaén en mejorar la zona de amortiguación de la catedral de Jaén para seguir trabajando en su candidatura como a ser patrimonio de la humanidad. En base al informe que Incomos hizo en el 2014, donde algunos reparos que podrían suponer un problema para que la candidatura fuese viable, pues esos problemas los estamos solventando, repito, desde el compromiso de la financiación de la Junta Amarucía en colaboración con el Ayuntamiento de Jaén. Y también es muy importante el trabajo que se ha hecho para recuperar, como consecuencia, de los actos vandálicos que sufrieron las pinturas de las sacerdotisas en el abrigo de los órganos, en el parque natural de Espeña Perro, donde, como consecuencia de esos actos vandálicos, corría peligro uno de los restos más importantes de pintura rupestre de nuestra provincia. Se intervino con mucha celeridad, se intervino con mucho rigor profesional y se ha conseguido recuperar el valor de dicha pintura. Y, en general, como digo, hablamos de un esfuerzo inversor que lo que viene es a seguir apostando con las simplicidades patrimoniales de nuestra provincia, sin dejar de reconocer el trabajo que la Selección Hispania Nostra lleva a cabo con respecto a lo que es el programa suyo de la lista roja, donde seguimos trabajando en aquellos bienes que forman parte de la provincia de Jaén de dicha lista. Estamos interviniendo mediante estudios diagnósticos en el castillo de Bujalaiza, en el castillo de Matavejí. Estamos interviniendo, igualmente, en todo aquello que supone patrimonio público de la Junta, como en Cástulo. Hace unos días firmábamos un convenio para iniciar una inversión de más de 600.000 euros en el yacimiento arqueológico de Cástulo, 300.000 euros en el yacimiento arqueológico de Puente Tabla. Como digo, muchas intervenciones, pero hacen falta recursos y los recursos son limitados. En cualquier caso, sin poner de manifiesto el compromiso de seguir trabajando de la mano del ayuntamiento. Es muy importante lo que decía Alaceri, la presidenta de Hispania Nostra. Es fundamental la complicidad del ayuntamiento. Es fundamental que el ayuntamiento se lo crean también. Y es fundamental generar silencias, complicidades, porque la causa del patrimonio es la causa de nuestra historia. Somos el legado de lo que fuimos y nos corresponde a nosotros seguir trabajando por dejar el mejor legado a Tenerife Futura. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias, presidenta. Tenéis a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Cultura como vuestro auténtico aliado. Vuestra causa es nuestra causa. Sigamos sumando en favor del patrimonio y de la cultura de Andalucía y de España. Muchas gracias. 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 Gracias.